Música Está muy hermoso esperar esto, esto es como esperar la primavera Estamos iniciando un proceso de vacunación masiva en todo nuestro país Para poder proteger a nuestros compatriotas de las amenazas que significa el coronavirus y esta pandemia El mismo día que se cumplen 11 meses de la llegada del coronavirus a Chile En nuestro país comenzó el que será el mayor desafío sanitario de su historia La vacunación masiva contra el coronavirus A lo largo del país miles de adultos mayores llegaron a estadios, consultorios, colegios Para ser inoculados con la convicción de que esta vacuna les dará la oportunidad de seguir viviendo Más tranquilos y más cerca de sus familias Los grandes momentos de un día cargado de emotividad en la nota de Aranza Fernández 92 y 85 años no habían salido ni una sola vez de su casa desde que comenzó la pandemia Y esta fue la excepción Un matrimonio que lleva junto por décadas y que para esta ocasión también se acompañó Eso a pesar de que a ella no le corresponde aún la vacuna No me iba a vacunar, se iba a vacunar solo, pero no sabía si me vacunaban a mí Así que no, no sé si me van a vacunar Porque habría sido bueno haber terminado hoy una vez para no estar saliendo No tenemos miedo a los pinchazos ya Ya estamos curados de espalda Y la espera por ese pinchazo no fue larga para esta pareja de adultos mayores A quienes sorprendieron con una medida excepcional A ella también la vacunaron para que no tengan que volver otra vez Uno con el otro acompañándose Me vacunaron inmediatamente Y yo no sentí ni el pinchazo Es más valiente que yo Desde el Ministerio de Salud aseguraron que durante la jornada se vacunaron a más de 128.000 personas Y una de ellas fue Leonila Incluso llegó antes de la apertura de su centro de vacunación en la Florida Creí que a las 8 A las 8 de la mañana pensó que empezaba esto Claro, llegamos a las 7 y media aquí Y aunque el proceso en esta comuna comenzaba a las 9 de la mañana De todas maneras le abrieron las puertas y la vacunaron Recibió su primera dosis con esperanza y confiada en que esto le permitirá a sus 96 años seguir viviendo Que no tengan miedo Que piensen nomás de que se van a mejorar Y que la vacuna les va a ser bien por lo menos para vivir un poco más tiempo Con 102 años puede que haya sido una de las personas con la edad más avanzada que llegó hasta Ñuñoa A suministrarse la primera dosis de CoronaVac Valdo lo hizo completamente convencido de que esta es una oportunidad Una es la defensa nuestra Ante este virus tan terrible Porque es sumamente contagioso Y ataca mucho a las personas de edad Y él claro que sabe porque es médico y de hecho el más longevo de Chile Un hombre que de pandemia sabe ha vivido 7 Aunque dice que ninguna como esta Yo considero que el que no se vacuna es un ignorante Es un, no sé, debe quererse poco Porque está expuesto a enfermarse Y aunque no muera, ¿no? ¿Cómo sufren? Un mes, dos meses Intubados Un mensaje a quienes estaban más nerviosos Porque hubo varios que durmieron poco durante la noche pensando en cómo sería este proceso A Irma le costó confiar Pero sus hijos la convencieron y llegó temprano a recibir su dosis Estaba nerviosa, no podía dormir Irritaba Y que ahora tengo que correr 24 parece Si para la otra dosis será Pues no sé Ahí ya voy a venir más ya Más tranquila A lo largo del país Las historias de adultos mayores Que llegaban a recibir con esperanza Estas vacunas se multiplicaron Desde el gobierno calificaron como impecable en términos sanitarios este primer día del plan E hicieron un llamado a seguir participando de la campaña Es una vacuna voluntaria Por lo tanto nosotros hacemos un llamado a las personas que se vacunen Si yo no me vacuno Estoy arriesgando mi vida a poder enfermarme gravemente Pero no solamente estoy arriesgando a mi vida Sino que a los que me rodean Porque como hemos dicho Para que nos cuidemos entre todos Necesitamos que haya un porcentaje importante de la población vacunada Y de esa manera terminar con esta pandemia Un día importante e histórico Que tuvo como pioneros en el plan masivo a ellos El grupo más afectado por una pandemia Que solo en Chile Ya ha cobrado la vida de más de 18.500 chilenos Ellos dan el ejemplo La felicidad Porque uno espera prolongar la vida A pesar que estamos cerca del fin Pero querían prolongar la vida Esto es muy hermoso esperar esto Esto es como esperar la primavera Saben que este es un gran paso Para erradicar de una vez por todas El virus que los ha mantenido tan lejos De quienes quieren Es un proceso que recién comienza Quedan muchos meses de vacunación justamente Y hay tanta información por conocer Estamos en el estudio con Pascal Fuentes Nuestra periodista de ciencias Pascal, ¿cómo te va? Bien, buenas noches Andrés Una muy buena noche para todos Porque finalmente llega este momento tan esperado Y que hemos estado hablando hace meses Sobre la llegada de las vacunas Cómo van a funcionar Entre otras informaciones que les hemos ido entregando A través de 24 horas central Vamos a partir con una imagen Que vamos a ver aquí en nuestra gráfica Porque este es el carnet ¿Qué es esto? El carnet El carnet El carnet de vacunación Ahí como ves Campaña de vacunación COVID-19 Yo me vacuno con algunos datos Este carnet es un documento Podríamos llamarlo así Que fue entregado a los adultos mayores hoy Con distinta información Bueno, ellos tienen que colocar su nombre La fecha de la primera vacunación La fecha de hoy, 3 de febrero La fecha de la segunda vacunación Se la dejan anotada para que no lo olviden 28 días después 28 días después El lugar de vacunación Ojo que el lugar de vacunación puede confundirlos En la medida de que Por ejemplo, si ellos estaban fuera de Santiago O fuera del lugar de residencia Fuera de su residencia Exactamente Se vacunó en el Quisco Pero la segunda dosis va a estar de vuelta en su comuna Santiago, por ejemplo Ya Puede ir a un centro de vacunación en Santiago Para tener la segunda dosis Por lo que este lugar de vacunación No significa que tenga que ser el mismo La primera que la segunda Y el tipo de vacuna que eso sí Tiene que ser Ahí tiene que ser la misma La misma Sinovac, Sinovac en este caso Claro, no puede poner Sinovac-Pfizer O Sinovac-Oxford Que son las vacunas que tenemos en carpete Que están próximas a llegar Pero bueno, queremos ver más láminas Porque tenemos más información Que fue actualizada incluso Por el Departamento de Estadísticas del Minsal Respecto a los datos de los vacunados Hasta la 1.30 de la tarde más o menos Que fueron los datos que fueron llegando Sobre la distribución de las vacunas A esa hora Habían 128.000 personas vacunadas Ahora ya se informó que ha alcanzado O superado los 140.000 Personas vacunadas con segunda dosis 10.397 Aquí se suman, perdón Pascal Las 128.000 Son Pfizer y la vacuna de Sinovac Exacto Aquí estamos sumando Las personas que se vacunaron El día de hoy con Sinovac Y las que ya se han vacunado Especialmente personal de salud Los días anteriores Desde el 24 de diciembre Que fue cuando llegó esta vacuna De ARN mensajero Pfizer-BioNTech a nuestro país Y las personas vacunadas Con la segunda dosis Es decir 10.397 Ahí es exclusivamente Pfizer Exclusivamente Pfizer Vamos a pasar a la siguiente lámina Que es donde va También esta información Entregada por el Departamento de Estadísticas Del Minsal En donde vemos que Con Sinovac Esa era la primera dosis Insistimos Esto era lo que Llevaba la cuenta Hasta la 1.30 de la tarde Se va a actualizar en pocos minutos más En pocos minutos más Con este balance De esta jornada Y lo que sigue Pero aquí tenemos Con SARS-CoV-2 de Pfizer 56.771 En total Con esta campaña De vacunación Y la lámina que viene Puede sonar un poco confusa Porque tiene muchos números Muchos números No nos queremos asustar Con estos números Pero sí nos podemos fijar En que la región metropolitana Obviamente Ha abarcado O concentra Gran parte De los vacunados 35.412 Seguido Por supuesto Por las grandes urbes Bio Bio Una región Muy afectada Por el COVID-19 Lo hemos dicho Y también Valparaíso Coquimbo Entre otras Seguimos avanzando Pese a que En la mayoría Del país El primer día De vacunación Se desarrolló De buena manera Hubo algunos recintos En los que se presentaron Algunos inconvenientes A la hora de interpretar Las instrucciones De la autoría Que fueron generando Algunos momentos Largas esperas Incertidumbres Flavia Cordela Tiene todos los detalles De esta jornada El primero Campeón Entonces Entró como campeón Dijo A vacunarse Una cara feliz Que representó Esta jornada A muchos chilenos Pero que contrastó También con los primeros Inconvenientes Vividos El primer día De vacunación Dijeron que Allí sí Iban a vacunar Y al momento de ir Dijeron No solamente A las personas Del personal de salud De acá Déjame yo consulto Y conversamos A este grupo De estudiantes De medicina No los quisieron vacunar Cuando recién Llegaron a Maipú Siendo que estaban Según dijeron Dentro del grupo prioritario No sabemos a dónde ir Nadie nos dice qué hacer No tienen claridad Del día En que les tocaría vacunarse Y si corresponde o no O por qué no Por qué nos rechazan Y quienes dicen Que sí fueron Donde debían Y así y todo No pudieron vacunarse Fue este otro grupo De funcionarios De la salud Que por ahora No les quedará más Que volver a tratar De conseguir su dosis Nos sentimos un poco Nos sentimos un poco Discriminados Prioritarios Doscientos setenta y uno Doscientos setenta y uno Al doscientos noventa Comunicando con micrófono Y parlantes En la comuna de las Condes Trataban de organizarse Llevamos ya Más de cuarenta y cinco minutos Por lo menos Ellos llevaban casi una hora Pero otros adultos mayores Acusaron una larga espera Y no solo eso La distancia social En el lugar dispuesto Para esperar Era, dicen, casi nula Es una persona De más de noventa años Esperando aquí Más de una hora Y que nos queda Por lo menos una hora más Lo encuentro insólito No hay distanciamiento Como puedes ver acá Llevamos una hora esperando Hay una cancha De fútbol gigante Y no sé por qué No se hizo ahí Hay que esperar Y bueno Y mantener uno A la distancia Si no todos Nos pueden dar Ellos Tenemos un choclón De gente acá Tengo a mi padre Hace dos horas Aquí esperando Tiene marcapasos Y lo que pasó En las Condes También se repitió En otras comunas Del país Pero ahora tengo Muchas cosas Entonces Podría ver Si es que quedara Otro como para usted Si no tendría Que esperar a que la llame Porque no tiene acceso a internet Tiene la opción De llamar por teléfono Al CESFAN Maldonado de Viña Llegó mucha más gente De la que esperaban Adultos mayores del sector Otros que no tuvieron Respuesta telefónica De ahí que decidieran En el recinto de salud En una primera instancia No vacunar A quienes no estaban inscritos Mi papá tiene Noventa y un años Me están haciendo Que lo espera Hasta las dos de la tarde Dieron mal a la información Ellos Que llegó mucha gente Que uno tiene que llamar Para pedir hora Solicité la hora Y me llegó un correo electrónico Y que va a ser llamada Pero hay un plazo Hasta de tres meses Los puntos de vacunación En Viña del Mar Están fluidos A excepción de un punto En particular Que es el del CESFAN Maldonado Que recibe la mayor cantidad De adultos mayores De nuestra ciudad Las autoridades aseguraron Se vayan ajustando Con el pasar del tiempo Pero este fue solo El primer día Ya vamos a revisar Que sigue en el calendario Pero se ha mencionado Había una especie De confusión Cuando hablamos De los profesionales De la salud Del personal de salud Estudiantes en práctica Clínica Suele sonar demasiado amplio ¿A qué se refiere entonces? La autoridad sanitaria Ha definido Que en el caso Del personal de salud De hospitales Y atención primaria Serán vacunados En sus lugares De trabajo Para el personal En centros de salud De clínicas O centros privados La recomendación Es que deben consultar A sus respectivos Recursos humanos Para así poder saber El lugar Y la fecha exacta De vacunación Y los trabajadores De salud independientes Pueden ser vacunados En cualquier punto Vamos a ir al Palacio De la Moneda O se entrega El último balance De la primera jornada De vacunación En nuestro país Pero muy especialmente Para nuestros adultos mayores En un día Logramos vacunar A más de 140.000 personas En todos los rincones De Chile Y esta vacunación Masiva va a continuar Hasta que todos Y cada uno De nuestros compatriotas Tenga la oportunidad De vacunarse Y protegerse De esta pandemia Quiero agradecer Desde el fondo Del corazón A tanta gente A los trabajadores De la salud A los trabajadores Municipales A todos los que colaboraron Con generosidad Y con entrega A ser de este día Un día Que vamos a recordar siempre Sin embargo También quiero Advertir Que la pandemia No ha terminado Y por tanto Les pido Encarecidamente Que mantengamos Nuestros cuidados personales Y cumplamos Con las normas sanitarias Y finalmente Una palabra A nuestros adultos mayores Sus alegrías Sus emociones Sus esperanzas Que hoy día Expresaron con tanto amor Y fuerza Son nuestras alegrías Nuestras emociones Y nuestras esperanzas Y son La mayor motivación Y la mayor inspiración Para continuar Hasta derrotar A esta pandemia Y devolverles A todos ustedes Una vida más plena Y más feliz Los ministros Harán un balance De la jornada de hoy Muchas gracias En el día de hoy Como dice el presidente Un día hermoso Y emocionante Se habilitaron 1.422 centros De vacunación En todo Chile Esto es una cantidad Muy importante Que nos ha permitido Como dijo el presidente También vacunar A una cantidad Muy importante De personas Con estos 1.422 Centros De vacunación Habilitados En Chile Y que están Distribuidos Por regiones Con una mayor cantidad Obviamente En la región Metropolitana Y una segunda Gran cifra En la región Del Maule Pudimos desplegarnos A lo largo De todo el país Y quiero agradecer Obviamente El compromiso El trabajo De los funcionarios De salud Y sobre todo De la atención primaria Que está en manos De los municipios Que hicieron Una gran Una gran labor Y los alcaldes Con sus equipos Una gran labor En esta vacunación En el día de hoy Se vacunaron Mércoles 3 de febrero 140.412 personas Es un récord Que nosotros Queremos reconocer También Con agradecimiento Y sobre todo Como dijo el presidente A las personas A los adultos mayores Que concurrieron A vacunarse Con alegría Con esperanza Dando incluso Un reconocimiento Al valor De esta vacuna Hasta el momento El total De personas vacunadas En nuestro país Alcanza A la cifra De 209.500 501 Personas vacunadas Lo cual nos llena De alegría Nos llena De orgullo Y nos permite Obviamente Estar en la senda De progreso Para lograr Derrotar Al coronavirus De estos Más de 200.000 Personas vacunadas 23.942 Corresponden A mayores De 90 años Y mañana En el informe Del mediodía Obviamente Quedaremos Una cifra Más completa Ya que este informe Lo cerramos Hoy día A las 6 De la tarde Aproximadamente Sin embargo Para nosotros Es un orgullo Que 23.942 Adultos mayores De 90 años Hayan concurrido A vacunarse Y hayan confiado En esta vacuna De este grupo La mayoría Son mujeres 66.1% Y 33.9% Son hombres Esto revela Que las mujeres En Chile Viven mucho Más Que los hombres Y además Que hay mucha Más cantidad De mujeres Trabajando En el sistema De salud Y eso Nos enorgullece Y obviamente Todo nuestro apoyo A aquellas mujeres Que concurrieron Hoy día Las personas Vacunadas Por región Obviamente Se relacionan Con los habitantes De cada región En la región Metropolitana 66.000 En la región Del Bío 22.000 Queremos agradecer La asistencia En regiones Ministro Delgado Gracias doctor Bueno Solamente Además Agregar A lo que ha dicho El presidente A lo que ha dicho usted Y también felicitar Al presidente Por su liderazgo Con respecto A las vacunas Y también A usted Por el gran liderazgo Que ha tenido Con respecto Al proceso Proceso que también Por supuesto Lo hemos dicho Es mucho más Que solamente Una vacuna Que previene Un virus Tan importante Como esta pandemia Sino que es una vacuna Que trae esperanza Que trae reencuentro Que comienza Cierto A generar Alegría Y eso es lo que vimos En nuestro recorrido Por las distintas comunas Yo quiero decir Que más de mil Funcionarios De gobierno Se desplegaron Por todo Chile Colaborando Trabajando en equipo Con los alcaldes Alcaldesas Funcionarios La salud Funcionarios municipales Y quiero destacar En ese contexto También Que la planificación Que hicimos Con los alcaldes La alcaldesa Y con los equipos técnicos Durante varias semanas Se plasmó En los territorios Se plasmó Justamente En una jornada Como lo ha calificado El presidente Y usted Ministro Una jornada De mucha felicidad De mucha alegría Pero también Quiero destacar Por supuesto La actitud De esos adultos mayores Que usted graficaba Cierto Con las cifras Me tocó recorrer Hoy día Santiago Centro Estuve en la Florida Estuve en Peñarolén Y los adultos mayores Me decían Gracias por lo que Están haciendo Los adultos mayores Nos ven Y nos vieron Y esto es lo importante Doctor Nos vieron como Un equipo sólido Un equipo Gobierno Municipio Funcionarios de salud Comunidad Juntas de vecinos Y todas las personas Que han colaborado En la difusión Y por supuesto En el éxito De esta jornada Los adultos mayores Me decían Ministro Casi hace un año Que no salgo de la casa Muchos de ellos Me decían eso Y la verdad Es que como exalcalde Sé lo que eso Por supuesto También significa Para ellos Pero lo hicieron Con mucha resiliencia Lo hicieron Con tranquilidad Y lo hicieron Con mucha esperanza Yo quiero decir Que esos adultos mayores Son un ejemplo Un ejemplo Para nuestra sociedad El mensaje Que nos entregan Tenemos que escucharlo Con la sabiduría Que ellos también Por supuesto Generan Y yo creo doctor Que esto Lo que ocurre Con los adultos mayores Porque todos tenemos Un adulto mayor Que queremos O porque muchas veces Sabemos que vamos a llegar A esa etapa de la vida Y no queremos Por supuesto Estar desprotegidos Por eso no importa Tanto que nuestros adultos mayores Se vacunen Finalmente Quiero contarles a todos Que vamos a seguir trabajando Estrechamente Con los alcaldes La alcaldesa Los funcionarios De gobierno Y funcionarios municipales Para poder seguir Esta jornada Que están recién comenzando Y que suponen Muchos desafíos Porque sabemos Que conforme Baja la edad de corte ¿Cierto? De vacunación Van a subir Los flujos Por supuesto Primer balance Que se entrega En este primer día De vacunación masiva En nuestro país Los números Que acaba de entregar El doctor Enrique Pari Ministro de Salud 140.412 personas Que se vacunaron Hoy De ellos Son De acuerdo al catastro Son 23.942 Mayores De 90 años 1422 centros De vacunación Dispuestos En todo el país De cada tres vacunados Dos mujeres Un hombre Y en total Son 219.000 Y fracción de vacunados En total En nuestro país Primer día de vacunación Pero queda un calendario Extenso Pascal Fuentes Un buen Primer día De este plan De vacunación Que sigue Luego Las próximas semanas Por ejemplo Ya tenemos las cifras De lo que viene ¿No? Vamos a verlo También en gráfica El jueves Que es mañana Adultos mayores Entre 87 y 89 años Viernes 5 Adultos mayores Entre 85 y 86 años Vamos bajando de edad De alguna forma Vamos con la Vamos con la siguiente semana Vamos a pasar entonces Lunes 8 Martes 9 Miércoles 10 Va bajando Ahí entre 81 Y 77 años Que es el miércoles Hay que ir Fijándose en el calendario Si yo voy Si yo me retraso Un O sea No alcanza Ese día Y decido ir Otro día Si lo van a vacunar Pero no es recomendable Porque está todo De alguna manera Estipulado Para vacunar A las personas Respectivamente En la edad Que le corresponde En cada día Así que Tratemos de ser Muy ordenados Para evitar Aglomeraciones Y desorden Y sigue Con el jueves Y el viernes De la próxima semana De hecho Yo tengo anotado El jueves 11 Que es el día Que se tiene que vacunar Mi mamá Mira tú Y el viernes 12 72 Y 71 años Y se espera Que los próximos días Pascal Se conozca Que va a pasar Con los adultos mayores Entre 71 Y 60 Exacto Estamos todos Expectantes Que va a pasar Con quienes Seguimos Las edades Que están Después De los 70 Años Y bueno Recordar también Que los trabajadores De salud Independientes Que era lo que Estábamos mencionando Antes de este Balance Final de la jornada Ellos pueden ser Vacunados En cualquier punto De vacunación Comunal Al lugar Deben asistir Eso sí Con el carnet De identidad Que es También el requisito Que deben tener Las personas Que van a vacunarse Y la credencial O un documento Que acredite Que cumple Funciones De salud ¿Tenemos declaración También al respecto? Sí, mira Pero no es Respecto Al calendario De vacunación Sino que A unas buenas noticias Que anunciaron También en la mañana Respecto a más dosis De vacunas Que van a ir llegando No dentro De los próximos meses Sino Dentro de las próximas Semanas Escuchemos Anoche Hubo una reunión Con Sinovac China Y nos aseguraron Tres embarques más De tres millones De dosis Para cada embarque O sea Vamos a tener Nueve millones De dosis En realidad Nuevas La última semana De febrero Llegan dos Embarques más Y la primera semana De marzo Un embarque más Después del 15 de febrero También nos llega Pfizer Y nos van a reponer Las vacunas Que no nos habían Podido entregar Calculo que Deben ser Unas 400 mil Dosis más Así que La población Tiene que estar Tranquila Ya Pascal Un proceso Que recién comienza Quedan muchos meses Por delante Así que Mucha calma Sobre todo Hay una recomendación Que es vital La mascarilla No hay que eliminarla Aún Ni siquiera Para las personas Que ya han sido Vacunadas Con las dos dosis Tenemos que mantenerla Y se prevé Que deberíamos Mantenerla Hasta al menos Diciembre De este 2021 Pascal Fuente Muchas gracias Por toda la información Muy buenas noches Gracias Buenas noches Es un proceso De vacunación Inédito en el país Y por eso Buscamos aclarar Las dudas Con nuestra sección Las siete cosas Que hay que saber Esta vez Sobre la inoculación Masiva ¿Dónde me puedo Vacunar? El lugar de vacunación Dependerá De cada comuna Lo que se distribuye Principalmente Entre centros de salud Recintos educacionales O espacios abiertos El detalle De los lugares Se puede revisar En el sitio Web.gov.cl Yo me vacuno O llamando Al Fono Mayor 800 400 035 ¿Qué tengo que llevar Para vacunarme? Cada persona Podrá acceder A la vacuna De forma gratuita Presentando Su carnet De identidad Incluso Si este venció Previamente En el caso De los extranjeros Que no tengan RUT Podrán hacerlo Mostrando su pasaporte Si no puedo Vacunarme En la fecha Del calendario ¿Puedo ir Otro día? Si bien se aconseja Ir en la fecha Asignada Para no generar Aglomeraciones Si será posible Ir otro día A cualquier centro Habilitado Para vacunación ¿Ambas dosis Deben ser aplicadas En el mismo Vacunatorio? No es necesario Que ambas dosis Sean administradas En el mismo lugar Siguiendo las instrucciones Del calendario De vacunación Cuando llegue La fecha Correspondiente A la segunda dosis Deberá dirigirse Al vacunatorio Más cercano Si ya tuve COVID-19 ¿Puedo vacunarme? Quienes hayan Contraído el virus Previamente Podrán recibir Sus vacunas En las fechas Agendadas Los que tienen Cuarentena Deberán cumplirla Para acercarse Al centro De vacunación Si recibí La segunda dosis Contra el COVID-19 ¿Puedo vacunarme Contra la influenza? No existe Ninguna contraindicación Para ser inoculado Contra el COVID-19 Y la influenza Siempre que se aplique Los 21 días De diferencia Entre ambas Vacunas ¿Cuándo comienza La inmunidad De la vacuna? La vacuna Alcanza su mayor Efectividad Tras la aplicación De la segunda dosis Por lo que se hace De vital importancia La inoculación De ambas Inyecciones Vamos a cambiar Completamente de temas Dos migrantes Murieron en menos De 24 horas En cruces ilegales En el norte Del país Uno de ellos Era sospechoso De COVID-19 Tuvo contacto estrecho Con 30 personas Preocupa Un masivo brote De COVID En Colchane Comuna Donde hay cerca De 2.000 ciudadanos Extranjeros Varados Ricardo Ricardo Venezolano Se cayó Venía en compañía Venía en compañía De unas 30 personas Algunos Le hicieron respiración Boca a boca Pero Ricardo No resistió No resistió Era sospechoso De COVID-19 Hay un riesgo Que esas personas Hoy en día Si en caso Fuera COVID Hay un riesgo Que hayan quedado Intectados Frente a eso El día de mañana Nosotros vamos a tomar Las medidas necesarias Quienes acompañaban A Ricardo Fueron inmediatamente Aislados Es una muestra Más de la crisis Humanitaria Que se vive En las fronteras Del norte Según el municipio De Colchane A esta comuna Ingresan cerca De 150 migrantes Diarios Desde marzo Del año pasado El municipio De Colchane Pide al gobierno De Chile Que se haga cargo De este problema Y que active Las redes De trabajo En conjunto Con los países Vecinos A través de la Cancillería Tanto boliviana Como chilena Para buscar Una solución En el corto plazo Nosotros a partir De la toma De razón De Contraloría Del decreto 265 Que nosotros Lo expusimos A la prensa Hace alguna semana Tras en conjunto Con el presidente Y también Con el ministro de defensa Vamos a tener Ahora la oportunidad De redoblar El esfuerzo Justamente en la frontera Ya con la colaboración De la fuerza armada Y otras medidas más Que por supuesto Estamos estudiando Para anunciarlas Prontamente En 2020 Se autodenunciaron Más de 13.600 Ingresos clandestinos La mayoría Correspondientes A ciudadanos Venezolanos Esto que se hace Es una detención Y por lo tanto Se tiene que hacer Todo el procedimiento De una detención Y luego se le pasa A la PDI Para que la PDI Siga el proceso Administrativo De migración Para poder ser expulsada Esta persona En ese tramo Tienen la posibilidad De regularizar Su situación migratoria Pero el tema En el norte Sigue de mal en peor La brigada De homicidios Anunció otro fallecimiento En Colchane Una ciudadana Colombiana De 36 años Su causa de muerte Será determinada Por el servicio Médico legal Tequique En cuanto a Las circunstancias De su ingreso Irregular al país En materia De investigación Colchane Tiene una población De 1700 habitantes Y se estima Que hay cerca De 2000 migrantes Pernoctando En la localidad Cuatro días aquí Papá Yo cinco meses Cuatro días Cinco meses Pasando frío Un pueblo que no está Capacitado Para recibir tantas personas Entonces Por lo tanto Si puede ser Que es una crisis Porque Aquí hay gente Que no la está pasando bien Ya estamos desesperados Pues Entonces no sabemos Qué hacer Ya estamos viviendo Inhumanamente En el piso En la tierra Durante la tarde Comenzó a precipitar Una copiosa lluvia Donde los ciudadanos Extranjeros Buscaron lugares Donde refugiarse Lo sabemos No tienen Un techo Una situación dramática En el altiplano andino Con dos personas Fallecidas En menos de 24 horas Desde el Ministerio Del Interior Planean Viajar a esta zona En los próximos días En paralelo El presidente Sebastián Piñera Anunció Un nuevo gobernador En la provincia Del Tamarugal Quien también Asumirá el rol De coordinador Del control Fronterizo Y en las últimas horas Cayó una banda Dedicada a portonazos Y encerronas En el sector oriente Cuyo líder Tiene solo 17 años En su ataque Más violento Asaltaron A una familia Con sus pequeños hijos Misma agresividad De otro grupo Que apuñaló Por la espalda A un conductor Un poco de música Para amenizar el viaje Si es que se le puede decir así A un periplo delictual Explotando el sector oriente Una muestra de lo suyo Sin temor a comunicarlo Por redes sociales Esta operación Se denominó Jaguar ¿Cierto? Ya que es uno de los vehículos Predilectos de la banda Para cometer delitos De este tipo Actuaban todos al mismo tiempo Coordinación sinfónica Para atacar siempre Iban por vehículos de lujo Sin importar Si golpeaban a alguien Amenazaron con armas A trabajadores Y a toda una familia Incluido a tres niños Un claro ejemplo De la descriteriada violencia Ante víctimas Que jamás se resistieron Se trata de un grupo Bastante violento Que tenía Una forma de operar Recurrente Amenazas con armas de fuego En su tracción rápida De vehículos motorizados Si de frialdad se trata Acá a tres delincuentes Que apuñalaron por la espalda A un conductor Sin aviso Directo A una persona Que revisaba el aire Del neumático De su automóvil Luego bajaron a su pareja Para así llevarse el auto Es el caso Del adolescente De 15 años Que fue linchado Por vecinos De estación central Está acusado De participar En el brutal robo De hecho Fue formalizado Además por lesiones graves Quedó en internación Provisoria Mientras la víctima Sigue internada Bajo observación médica La víctima resultó Con una lesión De carácter grave En el cuello Que lo mantuvo De hecho Con riesgo vital Y luego tuvo que ser Sometido a una cirugía Por el daño Ocasionado En sus pulmones En lo que va del año 256 vehículos Fueron robados Mediante portonazos Y 273 En encerronas Además de otros 1.582 Sin violencia Pero lo que preocupa Es el aumento De la agresividad En este tipo De delito Hay un tipo De delincuentes Muy ligados A bandas De narcotráfico Que están acostumbrados A un ambiente De violencia Y por lo tanto Ya no les importa Mucho Hay también Lamentablemente Cierta percepción De impunidad Que apenas Un 37% De los delitos Que se cometen En Chile Son judicializados Ahí se juntan Esos elementos Y creo que hace Que la situación Sea cada vez Más grave La policía Aún busca A los otros Delincuentes Que apuñalaron A este conductor Por la espalda En cuanto a la banda Que poco le importó Jactarse en redes sociales Tres quedaron Con arraigo Y el líder De 17 años En internación Provisoria Después de medio siglo Nuestro país Podría tener Nuevamente A un ganador Del premio Nobel Pero esta vez En el área De la medicina Se trata De un científico Chileno Nominado al galardón Por sus estudios Para controlar El desarrollo Del Alzheimer Luis Soto Nos cuenta más Inconfundible Icono del jazz Y la balada Estadounidense Para muchos Una figura Inolvidable Pero que paradójicamente Hoy lucha Precisamente Contra el olvido El cantante De 94 años Tony Bennett Reconoció Que padece Alzheimer Enfermedad Que le fue diagnosticada En 2016 Y que mantenía En secreto A pesar de su condición Neurodegenerativa Bennett Logró grabar Un disco Con Lady Gaga Pudo cantar Como en sus mejores años Pero paulatinamente Comenzó a perder Sus recuerdos Más íntimos En Chile Una de cada cuatro Personas Sobre los 70 años Padece algún tipo De demencia Y más del 60% De esos casos Podrían tratarse De Alzheimer Un trastorno Que hace que las células Del cerebro Se consuman Y mueran Progresivamente Cada 20 años Más o menos Se duplica La prevalencia De Alzheimer Hablábamos antes De 50 millones Que en este momento En 20 años más Va a haber alrededor De 100 o más Un escenario Poco alentador Pero que podría cambiar Gracias a los estudios Enfocados en la prevención Y detección temprana De esta enfermedad Ricardo Maccioni Es doctor en ciencias Y lidera Hace más de 30 años El Centro Internacional De Biomedicina Que se dedica A buscar la cura Del Alzheimer El pensar en grande Me ha llevado A que si uno tiene Proyectos Y hipótesis Plausibles Tienes que pensar en grande Que de alguna manera Vas a obtener Las metas Que tú estás presidiando Apuntando siempre A lo más alto Este científico Logró desarrollar El primer biomarcador Para la detección Temprana del Alzheimer En los pacientes Incluso Hasta 10 años antes Que se manifieste Ese biomarcador Fue aprobado Por la FDA Y la NIH En Estados Unidos Y está siendo utilizado Si tú vas a la clínica Mayo En Estados Unidos Que lo van a hacer Él regaló Este elemento Este estudio Todo esto de análisis Como un legado A la humanidad Un chileno Ampliamente reconocido En el extranjero Que por estos días Investiga la integración De factores preventivos Y farmacológicos Para el control Del Alzheimer Su trabajo Está solo Un paso De hacer historia Porque para este 2021 Tiene dos nominaciones Al premio Nobel De medicina Nuestra misión Es el poder Dejar un legado ¿No es cierto? Importante A la ciencia Y que Chile Sea un lugar destacado En la vida internacional Tan importante Tan importante legado Que hoy Machioni Podría convertirse En el primer chileno En recibir un premio Nobel Después de medio siglo Oriundo de Puerto Aysén De origen humilde Y guaso Como él mismo se define Llegó a liderar laboratorios En Estados Unidos Pero decidió Volver a Chile Para aportar Su conocimiento Está confiado En ser parte De los libros De historia ¿Usted haría la historia? ¿O no? Yo creo que vamos a estar O sea, estamos tan confiados Que iba a significar Para mí Misión cumplida Haber entregado una vida A eso Dejar un legado Y sobre todo Engrandecer Mi país Que es Chile Pablo Neruda En 1971 Y antes Gabriela Mistral En 1945 Ambos desde la literatura Recibieron el galardón Y llenaron de orgullo A nuestro país Hoy Un chileno Busca inscribir su nombre En esa selecta lista Pero por sobre todo Liderar un equipo De científicos Que buscan Una cura Para una enfermedad Tan angustiante Como mortal El Alzheimer El poder Ayudar al país Es que el país Surja en ciencia Han sido 20 años De labor titánica Y me arrepiento de ello Frontera Global Información del Mundo 24 horas central Frontera Global Don Anuar Farrán ¿Cómo le da? Muy buenas noches Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, acá estamos Para hablar de Rusia Lo que pasa Andrés La madre Rusia Efectivamente Lo que pasa es que si uno Bueno, comienza a contemplar Lo que está ocurriendo Allá en Rusia Concluye rápidamente Que la guerra fría Aparentemente Nunca terminó Tenemos opositores políticos Envenenados Encarcelados Y también opositores políticos Que, bueno Han sido perseguidos Esto ha causado Por supuesto Bastante indignación Allá en Rusia Y más de 120 ciudades Se han volcado ¿No es cierto? A protestar A las calles Tres años y medio De cárcel A tres años y medio De cárcel Fue condenado Por un tribunal De Moscú El líder opositor Alexei Navalny Luego que se le revocara Una suspensión De condena Del año 2014 Esto ha generado Andrés Como yo te comentaba Multitudinarias protestas En más de 120 ciudades rusas Pero ¿Quién es este opositor? ¿A quién representa? ¿Y qué busca políticamente? Lo vamos a revisar De inmediato acá En nuestra pantalla Bueno Lo tenemos ahí Este es Alexei Navalny Este es Alexei Navalny Un abogado De 44 años Un ciudadano De a pie Tal vez por eso Bueno Engancha tanto Con las personas Con la gente allá en Rusia Él es abogado Pero también Un activo youtuber Y un bloguero Él tiene una pluma Audiovisual Una narrativa audiovisual Que ocupa De una forma Bastante inteligente Para denunciar Supuestos hechos De corrupción Él fue envenenado Como todos sabemos En agosto del año pasado Con Novichok Una sustancia tóxica Utilizada durante La guerra fría Por los agentes De la KGB Sí, algo que Que el gobierno de Putin Niega tajantemente Pero no es primera vez Que se le acusa De lo mismo No, y la canciller Angela Merkel La canciller de Alemania Ratificó que efectivamente Donde se recuperó Fue en Berlín Había sido envenenado Con Novichok Mira, yo creo que En Rusia Muy, pero muy pocos Se han atrevido Tanto como Alexei Navalny Esta fotografía Que estamos viendo acá Es parte del contenido Es parte del contenido De un video Que publicó Eso es como Putin A lo Mozart Claro Con aires imperiales Con aires coloniales Este es un extracto De un video Que publicó él En redes sociales En Youtube Particularmente Que tiene ya Cerca de 100 millones De visitas Y en donde Ironiza En donde se burla De Vladimir Putin Vamos a ver Otras imágenes Otras fotografías Otras imágenes De las denuncias Que hay contra Putin Pero mira Él es un adversario Político Andrés Distinto ¿Por qué? Porque como yo te decía No rebate políticamente Sino que más bien Ironiza Se burla Lo acusa Mira como lo tiene acá En esta imagen Te decía que muy pocos En Rusia Se han atrevido a tanto Con un hombre Que ha gobernado Por 20 años Con mano Bueno, con bastante firmeza Allá en Rusia Tenemos otra imagen Acá en nuestro planar En donde se aprecia Con sus amantes Él, bueno Se separó En el año 2013 De Ludmila Que era su esposa Y bueno Ha tenido otras amantes Se le vincula Que lleva a sus amantes ¿Dónde? A este lugar Mira tú Acá hay un palacete Frente al Mar Negro Un palacete De unos mil millones de dólares Un palacio que la gente supone No sabe que existe Por supuesto Y en donde Bueno, aparentemente Según lo que consta En esta denuncia Vladimir Putin Bueno, gozaría de fiestas Con sus amigos Con su familia Y también Con sus amantes Así es que Esa es No es cierto Esta acusación Que se le está haciendo Allá a Vladimir Putin No es cierto En Rusia Respecto a estos hechos De corrupción Las denuncias De irregularidades Contra el mandatario Nunca habían calado Tan hondo Allá en la Rusia Postsoviética Desde Moscú Hasta Vladivostok Miles de personas Marchan por la liberación De Alexei Navalny Y por las denuncias De irregularidades Que salpican Al líder del gobierno Vamos de inmediato Con la nota Enclavado frente A las costas Del Mar Negro Luce imponente Esta millonaria Construcción 17.691 metros cuadrados Y una trama Que incluye Fiestas amantes Y casos De corrupción Todo en el denominado Palacio de Vladimir Putin Una fastuosa Edificación Avaluada En más De mil millones De dólares Por primera vez En más de 20 años Una acusación Contra Putin Hace eco Tanto en los escépticos Como en los nostálgicos De la ex Unión Soviética Es que pocos En Rusia Se habían atrevido A tanto Alexei Navalny Ironiza Y hasta se burla Del máximo líder ruso Y para eso Utiliza su talentosa Narrativa audiovisual Mezclada con datos E investigaciones Así denuncia Supuestas irregularidades Fueron uno de sus tantos videos Donde denunció Y ridiculizó Al presidente de Rusia Quien ve en este abogado De 44 años A un opositor Distinto Ironico Moderno Y que se lleva Muy bien Con el estilo occidental Una piedra en el zapato Para este Ex KGB Que lleva 21 años A la cabeza De la nación Pero que tan democrático Ha sido Putin Hace ya muchos años Que Putin persigue La oposición Cualquier líder Que realmente logra Surgir como Líder de oposición Lo hemos visto antes Termina en la cárcel Termina en el exilio Esto existe ya Hace Más de una década En agosto de 2020 Navalny Fue envenenado Desde Alemania La propia canciller Angela Merkel Confirmó el diagnóstico Un ataque con Novichok Una sustancia tóxica Utilizada por los agentes De la KGB Durante la Guerra Fría Navalny Sobrevivió Se recuperó La ciudad de Berlín Pero a su retorno Fue otra vez Detenido Lo cual impulsó Masivas Manifestaciones Pero ¿Qué tienen De distintas Estas protestas? Pocas veces Se ha visto En Rusia Que 120 Ciudades Se movilicen Simultáneamente Además Los manifestantes No le temen A la policía Casi 10.000 Han sido Detenidos En las marchas Que culminaron Con Navalny Tras Las rejas El opositor Fue condenado A tres años Y medio De cárcel Por un tribunal De Moscú Sin embargo Estará Dos años Y ocho meses En prisión Esto Por el tiempo Que ya pasó Anteriormente Bajo arresto Domiciliario Sus partidarios Denuncian Persecución Política Pero Putin No se inmuta Desestima Las críticas De la comunidad Internacional Se deja Fotografiar Pero no habla Del tema Quien si lo hizo Fue el portavoz Del Kremlin Que mediante Este audio Justificó La represión Hacia los manifestantes A Putin No solo Le pesa La trama De corrupción Los miles Que protestan Sus amantes O este lujoso Palacio Frente al Mar Negro El mal manejo De la pandemia En Rusia Y la ausencia De Trump En la Casa Blanca Son factores Que bien Podrían cambiar El rumbo Este hombre Que ha gobernado Con firmeza Las dos últimas Décadas De la historia De Rusia Bueno Vladimir Putin Ha negado Estas acusaciones Dice que Él no es el propietario De esta mansión Y hace Bueno poco El multimillonario Ruso Arkadio Rottenberg Dijo que Él era el dueño De este palacio Acusaciones cruzadas Bueno Que veremos En qué concluyen Pero bueno Cuando hay elecciones En Rusia Tiene alguna posibilidad Alexei Navalny Cuáles son Las principales Fuerzas políticas De ese país Lo revisamos junto Andrés Acá En nuestra pantalla Vamos a revisar De inmediato Mira Los últimos datos Que tenemos Que tenemos Sobre procesos Eleccionarios 2018 Son del año 2018 Rusia Es federal Y semi Presidencialista Tiene Régimenes presidenciales De 6 años Y el último La última elección Fue el año 2018 Donde Vladimir Putin Obtuvo Mira tú 76,69% De las preferencias 3 de cada 4 votos Para él Efectivamente Y en las matemáticas Andrés Bueno Pavel Grundini 11,77% Del partido comunista Uno podría haber pensado Que allá en Moscú En Rusia Podría haber tenido Un poco más de apoyo El partido comunista 11,77% Y mira Vladimir Shrinovsky 5,65% La tercera fuerza Política Del país Pero ojo Él representa Al partido Liberal Demócrata Pero es un partido De extrema Derecha ¿Qué es lo que pasa Bueno Andrés Con todos estos cambios Existe un cambio Precisamente De aire Allá en Rusia ¿Será que veremos Algo parecido A lo que ocurrió En Minsk Con las multitudinarias Protestas contra Lukashenko El profesor Pablo Cabrera Experto En asuntos Internacionales Nos aclara Este punto Y el rol Que cumplen Las redes sociales En este partido En el panorama Político ruso Es muy difícil Perfilarse Como opositor Es un sistema Muy cerrado Y los espacios Que se le dan A gente Que no viene De la política Y de la militancia De los partidos políticos Que se han forjado Al amparo Del régimen Obviamente Que hace las cosas Más difícil Y hoy día Esto demuestra Que hay un cierto Cansancio En la figura Del presidente Putin Y que La revolución Digital Está también Impactando A la sociedad Rusa No obstante Los esfuerzos Por controlarla En términos De usar Las redes sociales El proceso De globalización Ha tomado Otro curso La pandemia También Ha hecho Que Aliente Otro sentimiento Bueno El próximo año 2024 Van a ser Las elecciones Allá En Rusia Veremos Si finalmente Alexei Navalny Está en la papeleta Andrés Vial Anuel Buenas noches Hasta pronto Muchas gracias Volvemos con noticias Del país La justicia francesa Informó que iniciará Un juicio En contra de Nicolás Cepeda El chileno Que fue extraditado En abril del año pasado Y que es investigado Por la desaparición Y muerte De su ex Polola La estudiante japonesa Narumi Kurosaki A poco más de cuatro años Que se perdiera su rastro Existirían nuevos antecedentes Para vincularlo Como posible responsable Fue la reacción De los medios En París Cuando el chileno Nicolás Cepeda El único sospechoso De la muerte De Narumi Kurosaki Fue extraditado Han pasado Poco más De cuatro años Pero la desaparición De la joven japonesa Está lejos de ser olvidada Durante todo este tiempo La investigación siguió Y ahora Existirían evidencias Contundentes Para vincular A Cepeda Con la desaparición Y muerte De la joven En Francia Se iniciará Un juicio En su contra Para eventualmente Determinar Qué es lo que ocurrió Quizás nunca vamos a saber De qué manera Ocultó El cadáver De la víctima Pero si hoy día Probablemente Tenemos elementos suficientes Para atribuirle Hechos que implicaron La muerte De esta persona Se conocieron En Japón El 2014 El pololeo Entre el chileno Y la joven De 21 años Duró hasta octubre Del 2016 Narumi Había iniciado Una nueva relación Y Cepeda Al enterarse Viajó a Francia Aterrizó en Dijon El 30 de noviembre Arrendó un auto Y fue a Besanzón Ahí donde vivía Y estudiaba Su exnovia Pasó la noche Y al día siguiente Volvió a Dijon En un supermercado Compró cloro Fósforos Y 5 litros De combustible El 4 de diciembre Se reunió Con Narumi Fueron a un restaurante De la localidad Luego de eso Desapareció Dos semanas Después Comenzó su búsqueda Especialmente En uno de los bosques Más grandes De Francia Uno que Según el GPS Del auto El chileno Recorrió días Antes Que desapareciera Su exnovia Los estudiantes De la residencia Contaron que La noche En que desapareció Narumi Oyeron gritos De terror Pero nadie Llamó a la policía El único sospechoso Nicolás Cepeda Un tipo frío Al que le costaba Iniciar vínculos Interpersonales Pero de largas Relaciones amorosas Él estructuraba mucho Cada una de las cosas Que hacía Por ejemplo Podría decir Que las relaciones Sociales Que él mantenía No eran algo Que se le diera Tan natural En enero de 2017 En la televisión japonesa Se mostraron Estos mensajes Supuestamente Que Nicolás Envió a un amigo Y donde hablaba De su inocencia Luego se conoció Este video Con supuestas amenazas A Narumi Francia pidió La extradición Por su presunta Autoría En el homicidio Voluntario Con premeditación De Kurosaki Solicitud Que fue acogida Por la Corte Suprema La justicia Gala Asume Que la joven Está muerta Pero de su cuerpo No hay rastro Aun así Los antecedentes Recogidos Por las autoridades Francesas Serían suficientes Para comprobar La participación De Cepeda Ahora Eso va a tener Que determinarlo Un tribunal Yo puedo acusar A una persona Un determinado delito Pero es un tribunal Que tiene que resolver Si es que Todos esos antecedentes Que se le van a presentar Son suficientes Más allá de toda Dura razonable Para entender Que la persona Ha cometido el delito Y para eso Se presentarán Más pruebas De las hasta ahora Filtradas A la opinión pública El persecutor De Francia Dice Él viajó Única y exclusivamente A darle muerte A esta persona Una vez que descubre Que ella tiene Una nueva relación Hoy día Ellos tendrán que Entregarle Todos los antecedentes A un tribunal Probablemente Vamos a conocer Testimonios Que a lo mejor No hemos tenido acceso O circunstancias Que todavía no hemos conocido Que eran secretas Para el éxito De la investigación Y con eso Tratar de convencer A un tribunal De cómo ocurrieron Los hechos En este caso De cómo se dio muerte A la víctima La defensa Podrá apelar Un equipo Que estaría liderado Nuevamente Por Jacqueline Lafont La misma abogada Que defendió Al expresidente francés Nicolas Sarkozy Por un caso De corrupción Proceso Que podría Extenderse Varias semanas De ser hallado culpable Cepeda Arriesga Cadena Perpetua Tres veces Ha estado En el festival De Viña del Mar Con un éxito Rotundo Casi dos décadas De carrera Donde marcó El inicio Y el auge Del reggaetón Es Daddy Yankee Que hoy cumple 45 años Sigue siendo Uno de los principales Exponentes De la música Urbana El perfil De este O del Big Boss En la nota De Kevin Filipe Es considerado El rey del reggaetón Ramón Bautista Luis Ayala Rodríguez Que desde su natal San Juan En Puerto Rico Revolucionó La industria musical Hoy con 45 años Recién cumplidos Solo saca cuentas alegres Es el artista Que abre las puertas A este género Al mundo entero Su enfoque Tiene que ver Con la pista de baile Con hacer Hit, track, hit El Big Boss Que cuenta con más De un centenar De premios Decenas de colaboraciones Y canciones propias Que año a año Han hecho bailar Al mundo entero No hay verano Que uno no espere La canción De Daddy Yankee Porque seguro Te va a hacer bailar Vida musical Que partió Como un hobby más En su juventud Tiempo en el que El béisbol Era su pasión Un disparo En una de sus piernas Hizo que Daddy Yankee Dedicara su vida Al reggaetón Representa Esencialmente En Latinoamérica En la comunidad clásica De la población Que vive muchas veces En medio de la delincuencia En la pobreza Pero vamos a empezar Porque ya ustedes Hicieron un clásico Para brisa Para brisa Para brisa Para brisa Tres veces La Quinta Vergara Se ha venido abajo Con el ritmo De Daddy Yankee Su icónica primera presentación En 2006 Eso sí Marcó un hito Lo que yo creo Que más nos impresionó A todos y todos Era Esta bajada del trono Era como ¿Qué está ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando acá? Un show De principio a fin O sea Es algo que pasa Como A toda velocidad Mucha intensidad Daddy Yankee Que por más de 20 años De carrera Ha marcado el camino Para la música urbana Y sus principales exponentes Siento que Ha sido un genio Dentro Del reggaetón Y ha sido una muy buena Influencia Para todos En la participación De Jade Balvin En La Palusa Chicago Él canta la gasolina A modo de Homenaje A Daddy Yankee Cautiva a los jóvenes Como a la gente Más adulta O sea Mi mamá Baila Lo que pasó Pasó Y un niño También No solamente Para la cultura Latinoamericana Es pegote Para una cultura Asiática Que tiene un origen Totalmente distinto A nuestro Como también Para una cultura Europea Y todos Al final Terminan bailando El embajador Del reggaetón En el mundo entero Que incluso Logró posicionar Sus éxitos En la publicidad Podría haber pasado Sin pena Ni gloria Pero se mete A Daddy Yankee Le aporta Su fórmula Y se transforma En un éxito Es espectáculos En vivo Trabajador incansable Según sus cercanos Un artista Que sorprende Año tras año Y que ha sorteado Incluso Las críticas Sobre sus letras Misógenas Es un hombre Que está ahí Trabajando Duro Siempre para sorprender A su público Y se le nota O sea El concierto Que pudimos ver A través de YouTube En esta pandemia Es una cosa Espectáculo Que estrenó A fines del 2020 Y que se grabó Antes de la pandemia Que en menos De dos meses Ya tiene más De 20 millones De reproducciones En YouTube Show en vivo La especialidad De Daddy Yankee Que a sus 45 años Se prepara con todo Para volver A los escenarios Les recordamos Que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile Está autorizada A transmitir programas Para mayores De 18 años Extranjero o chileno Una gran pregunta Que está intentando Responder la NFP A 50 días De que juegue la Roja No tiene aún Director técnico ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Buenas noches En Quilín Siguen esperando La respuesta definitiva Del argentino Matías Almeida Pero el equipo De Pablo Milad Ya busca opciones Y un plan B Sería nada menos Que José Luis Cierra En Quilín Hay preocupación Los plazos No se han ido cumpliendo Quedan 50 días Para que Chile Vuelva a la cancha De manera oficial La NFP Aún no cierra Al reemplazante De Reinaldo Rueda Se busca lo mejor Para Chile Para ese contexto Hemos estado trabajando En silencio Respecto al nuevo técnico Yo creo que Los primeros días de febrero Ya no hemos puesto Como plazo Supuesto De tener ya el técnico Contratado Negociado Pablo Milad Y su equipo Siguen esperando A Matías Almeida El argentino Juega el misterio En Estados Unidos La lista Ha corrido Desde el candidato Número uno Que era el español Rafael Benítez Mucha gente No se da cuenta También de la dificultad De ir fuera Y triunfar Soy Francis Cajigao Desde la llegada De Francis Cajigao Como director Deportivo Nacional De la NFP Su primera gran misión Era buscar Al nuevo técnico De la roja Su trabajo Hasta el momento Hasta el debe Porque desde comienzos De diciembre Se sabía que Rodano Seguiría en la roja Y el tiempo apremia Y aún no hay oficialización Se espera la respuesta De Almeida Por mientras en Chile Se contactan Con el entorno De José Luis Sierra Actualmente en Palestino Con buen presente Fue pedido por emblemáticos De la roja Como Arturo Vidal Campeón con Unión Española Y Colo Colo Igual tiene títulos En Arabia Saudita Es la opción Que maneja la NFP Para encontrar Una solución rápida A este dolor de cabeza José Luis Sierra Cuenta con la veña De todo el espectro Futbolístico nacional Hay un sinnúmero de cosas Que yo siempre Siempre me cuestiono Internamente Acá en Chile A mí me extraña Cuando hay candidatos Para Cuando hay equipos Que necesitan entrenadores Hay técnicos Que han sido olvidados Y que tuvieron Muy buenos rendimientos Acá en el fútbol chileno Muy buenos rendimientos La idea de tener Un técnico chileno En la roja Va sumando votos Desde la era De Juvenal Olmos De 2003 a 2005 Que no hay Un entrenador nacional En la roja Las negociaciones Siguen su curso Mientras pasan las semanas Y lo más preocupante Es que quedan 50 días Para que Chile Reciba Paraguay Por las clasificatorias Hablábamos de Rafa Benítez Ya estamos en José Luis Sierra Así es la cosa En el fútbol chileno Revisamos imágenes De la Copa del Rey Con el gol Del Granada De Kennedy Asistencia de Zoro Y el 1 a 0 Ante el Barcelona Sorpresa En los cuartos De final Allá en España Ahí está La definición Le gana A los centrales Y a Ter Stegen Para el 1 a 0 Y sigue la sorpresa Roberto Soldado Asistencia de Ángel Motoro Para el 2 a 0 Y hasta ahí La cosa se ponía Nada de buena Para el Barcelona Que reacciona Antoine Griezmann A los 88 Sí 88 minutos Del segundo tiempo El francés Ponía el 2 a 1 A los 92 Otra vez El Barcelona descuenta Jordi Alba 2 a 2 Griezmann Y Alba Para poner el 2 a 2 A los 100 minutos Sí 100 minutos Antoine Griezmann Asistencia de Jordi Alba Y de cabeza El francés Que comienza A tener buenas actuaciones Vistiendo la camiseta Del Barcelona Buen cabezazo Para el 3 a 2 A los 103 minutos Penal De Serginho Des a Carlos Neva Que Fede Vico Transforma en gol 3 a 3 Y hasta ahí Decían todo Ya esta cosa se igualó Van a repartir Puntos En los cuartos De final De la Copa del Rey Pero todavía Quedaba más A los 108 Frankie de Jong El holandés Pone el cuarto Para el Barcelona Y uno que tuvo Una buena actuación Que entre una asistencia Y dos goles Hablo de Jordi Alba El lateral Que pone Con ese golazo El definitivo 5 a 3 Para el Barcelona La repetición Y el golazo De Jordi Alba Hola soy Bárbara Hernández La chilena del hielo La gran nadadora Chilena Bárbara Hernández Logró un nuevo hito Para el deporte nacional Nuestra sirena del hielo Fue escogida Como la mujer del año Por la Asociación Mundial De Natación De Aguas Abiertas Sencillamente Un logro Espectacular Bueno es una sensación Muy difícil de explicar A Bárbara Hernández Más conocida Como la sirena del hielo Le cuesta explicar Su último gran logro Y es que La decisión va por Por votos De las personas Además El criterio del juez Como experto Del comité experto De la Asociación Mundial La votación popular Y también de expertos La escogieron Como la mujer Del año 2020 Reconocimiento De la Asociación Mundial De Natación En Aguas Abiertas No sé Era algo que Obviamente esperábamos Así con muchas Muchas ganas Pero ya una vez Que confirman la noticia El día de ayer Es como No sé Ver pasar todo el año 2020 Y todo lo que ha sido La decisión De dedicarse a la natación Su 2020 Fue espectacular Rodeo a nado Y en gélidas aguas La isla de Manhattan En Nueva York Casi 47 kilómetros Que completó En 7 horas Y 59 minutos Cruzó el canal Beagle En 1 hora Y 55 minutos En aguas De menos 8 grados Celsius Y además Se convirtió En la primera mujer En cruzar a nado El lago Chungará Sin neopreno O grasas Ya 4.500 metros Sobre el nivel del mar Precisamente ahí La sirena del hielo Vivió uno de los momentos Más complejos De su vida Creo que salir Azul del agua Como fue el Chungará Es un riesgo Considerable Eso no todavía Salió del agua Con 34 grados De temperatura Jamás Había vivido Algo similar Es que tenía La lengua dormida Eso nunca Te me había pasado Y lo otro Es nadar O sea Tenía tanto frío Que debido a la altura Y debido al viento Del altiplano Mis pulmones Lo único que recibían Era aire frío Todo el rato Porque respiras por la boca Y eso va directo A los pulmones Tiritar en el agua He nadado en Siberia Y nunca me sentía así No hay frío Dolor O incertidumbre Que detenga Esta nadadora chilena La misma Que suma Un nuevo logro En su carrera Por eso A Bárbara Hernández La llaman La heroína del frío O simplemente La sirena Del hierro Y en Argentina Continúa una teleserie De parece de nunca acabar Podría este ser El último video Con vida de Diego Armando Maradona Eso es lo que se reveló El día de hoy Un mensaje dirigido A su neurocirujano Leopoldo Luque A quien es acusado Hoy día por homicidio Culposo Y está complicado Tras las últimas conversaciones Que se siguen revelando Al otro lado De la cordillera Probablemente Esto que vas a ver Haya sido El último video Antes de aquel Fatídico 25 de noviembre Hola Luque Estoy demorado Pero Pero todo bien Está grabado En la casa En la que falleció Y le mandaba Este mensaje A su amigo Leopoldo Jacinto Luque Me salió Leopoldo Jacinto Luque Las últimas palabras En vida De Diego Armando Maradona En su casa Junto a su ex pareja Y su cocinera El 10 Le manda un mensaje A su médico personal El que hoy Está cuestionado Por homicidio culposo Cuando estoy con mi gente Buena Salgo de mi Madre Liguera El Diego Pocos días después De ser operado De un hematoma subdural Le mandó un video A su neurocirujano Leopoldo Luque En el que le cuenta Cómo va de su recuperación Un registro cariñoso Que podría ser El último Del 10 Antes de morir Y que se contradice Con este insólito audio Sí boludo Parece que hizo un paro Cario respiratorio O sea vamos cagar muriendo Ahora nuevas conversaciones De Luque salieron a la luz Esta vez con su staff médico Audios que apuntan directamente Al entorno de Diego Hoy se levantó todo dolorido Viste Como que el chabón De casa Y se levanta Con toda la resaca Tan simple Anoche fumó Tomó vino Malas pastillas No podés Pero no parece Luque Ser el responsable De su ministro Pero si es el que De algún modo Está diciendo Che afloje Acusaciones que afirman Como era la vida De Maradona Previo a la operación Rodeado de alcohol Y drogas Pero lo más inquietante Es escuchar a Luque Hablar de una posible autopsia Mucho antes De la muerte del 10 Yo más o menos Sé cómo manejarlo Ahí le dije a Maxi Que si hay una autopsia O le salta eso Las conversaciones Y audios Son parte de la investigación Sobre la muerte Del astro argentino Mientras tanto La pregunta Que al escuchar los audios Se torna imprescindible Negligencia O final inevitable Y eso que todavía No comienzan las peleas Por su herencia Con esta noticia Finalizamos el bloque deportivo De hoy Pausa comercial Pero ya regresa Con más informaciones Andrés Vial En 24 horas central Que estén muy bien Muy buenas noches La madrugada De este miércoles La PDI detuvo Una banda criminal Dedicada al asalto De mujeres En diversas comunas De la zona sur Del país Ataques violentos Donde el mozo Perandi Se repetía En todas sus víctimas Escaparon del auto Después de ser impactados Por un colectivo En la comuna De San Ramón Minutos antes Esta banda criminal Asaltó a una mujer Y luego huyeron La historia La historia se repetía La historia se repetía En varias denuncias Hechas por distintas víctimas Mujeres en redes sociales Llegando a coincidir Todos los testimonios Con un vehículo De características especiales Trataba de un vehículo De un vehículo De modelo Antiguo Color blanco Con su capo negro De los años 90 Y en ese entendido Es en ese vehículo Donde circulaban Los sujetos Al momento De abordar A estas víctimas Un auto noventero Y una serie De víctimas En específico Mujeres Fue el modus Superandi Que esta banda Repitió En cada ilícito La víctima Iba caminó A su casa Cuando fue Violentamente abordada La agredieron Le robaron Su banano Hoy Está con un esguince En su mano derecha Que no se vea El banano Él le dice Súbela Súbela Entonces yo Ahí me corté Dije A lo mejor ¿Qué me van a hacer? El reducirte El que te dejen Como Que no Tú no puedas Caminar Eso ya es violencia Yo estaba en mi negocio Y siento gritar A la Karen Que vive acá En el pasaje Y cuando yo salí La autovía Por allá Como tres cuadras Y ya Escucho una bulla Amo y dice Ayúdame Ayúdame El tiempo Que yo abrí la puerta Ya Toda la del tipo Pelando con la señora Y se arrancó Y la señora Salió La madrugada De este miércoles La PDI Finalmente detuvo A los participantes Quienes quedaron En prisión preventiva Está en un control De detención Hoy día Por el delito De robo con violencia Por ahora Las víctimas Se esperan por justicia Para luego poder superar El shock psicológico De estos asaltos Por los delitos De parricidio E incendio Fue formalizada Mirta Ardiles La madre de Melisa Chávez La niña de 12 años Que murió en Coquimbo Según el relato Del ministerio público 11 puñaladas Y un incendio posterior Con la intención De ocultar el crimen Serían suficientes Para que se le imputen Los cargos De ser culpable Arriesgaría Desde los 15 años Al presidio perpetuo Dejar los pies en la calle Yo en lo personal Voy a dejar Los pies en la calle Para saber Qué pasó Qué pasó Con mi hija Fue su primera entrevista Tras el funeral de Melisa Con una fortaleza Que a muchos Todavía sorprende Mirta Ardiles Pedía justicia Por el asesinato De su hija De 12 años Necesito justicia Necesito respuesta De verdad Que estoy devastada Fue en noviembre Del año pasado Tras un amago De incendio En la villa Talinay De Coquimbo Se encontró Sin vida La pequeña Melisa Dentro de su casa Días después El caso Tendría un vuelco Impresionante La niña No había fallecido A causa del fuego Un traumatismo Encéfalocraneano Y diversas lesiones Con un arma punzante En su cuerpo Daban cuenta De la participación De terceros No hubo necesidad Digamos De irrumpir el inmueble Todo lo contrario Ya era parte Del proceso Se le comunicó Por parte De que les habla La detención Por el cual Se le estaba imputando Y fue trasladada A la dependencia De esta brigada Nunca le creí Porque como que Algo me dijo Algo me dijo No, no voy a decir Que iba a estar 100% seguro Pero no les creí No se le creía Porque lágrimas No había Tenía más lágrimas El padrastro Que ella misma La vecina Era el cliente mía La niña Era el cliente mía Le gustaba Completo Y es triste Es triste Es bastante saber Que tu popa Madre Razón de que Tu popa Que te matara Sus vecinos Aún no lo creen El impacto Fue grande Las pericias Ahora apuntan A la madre De pedir justicia Por la muerte De su propia hija Mirta Ardiles Pasó a ser Imputada Por parricidio Y por haber provocado El incendio Para ocultar El crimen De Melisa Que según La prueba pericial Que hemos encontrado Y según La línea Del tiempo Que hemos logrado Establecer Durante toda Esta investigación La imputada Se encontraba Sola Al interior Del domicilio En compañía De la víctima Según el ministerio Público La mujer Le habría propinado Un total De 11 puñaladas A la niña Mientras su hija Agonizaba El relato Indica que le Prendió fuego Al cuerpo Lo que terminó Con la vida De Melisa Los persecutores Buscarán Las penas Más altas De nuestra Legislación Que podrían Ir desde Los 15 Años Un día Al presidio Perpetuo Hay un sospechoso Cierto No un superhombre Que no se le Ha tomado Declaración Es difícil Y complejo Poder sostener En base A una conjetura A juicio De esta parte Una prisión Preventiva Magistrada Macabro crimen Sin explicación Que mantendrá A la madre De la víctima De 12 años En prisión Preventiva Por los 180 días Que durará La investigación Paralelamente El padrastro Continúa siendo Sospechoso Del caso Que conmueve A la región De Coquimbo La diputada Pamela Giles Emplazó este miércoles A los candidatos Presidenciales De la oposición De la oposición Y otras posibles Cartas A la moneda A una primaria Sin exclusiones Dijo Donde seguro Aseguró además Que les gana a todos Hace varios meses La diputada Giles Figura las encuestas Y el partido humanista La sondea Como su posible Candidata presidencial Justo cuando En la oposición Ya están definidas Las candidaturas De Jimena Rincón En la ADC Paula Narváez En el PS Heraldo Muñoz En el PPD Y Carlos Maldonado En el partido radical La parlamentaria Los emplazó a ellos Y a otras posibles cartas Como el alcalde De Recoleta Daniel Jaude A una primaria De toda la oposición A través De su cuenta De Twitter La parlamentaria Quien aún no oficializa Su posible candidatura Presidencial Desafió a una primaria Sin exclusiones Ni vetos Consultada además Por el diario La Segunda Giles aseguró Que quienes se niegan A esa primaria Tienen miedo Porque saben Dijo Que les gano A todos Desde el partido humanista Se refirieron A sus declaraciones Escuchemos Para nosotros Como partido humanista La necesidad De primarias Del sector De oposición Son una odiedad Creemos Que es una Muestra de responsabilidad Con el proyecto común Y con el momento histórico Que estamos viviendo Durante este miércoles Se dieron a conocer Los nominados A la versión Número 78 De los Globos de Oro Una versión Marcada por la pandemia Coronavirus Que cambió La industria Del cine Y de las plataformas Digitales Lejos del glamour De años anteriores La asociación De prensa extranjera De Hollywood Ya presentó A los nominados Oficiales De los próximos Globos de Oro A celebrarse El próximo 28 de febrero Esta vez la entrega De los nominados Estuvo marcada Por la pandemia Ceremonia en casas Vía streaming Con artistas Que dieron El puntapié inicial A la versión Número 78 De los premios Que destacan Lo mejor del cine Y la televisión En el año Más difícil Para la industria Salas de cine Cerradas Las plataformas Audiovisuales Aumentaron su mercado Por las cuarentenas Lo que el contexto Pandémico De este año Obligó a considerar De otras maneras Lo que se considera Propiamente como cine Entonces la gran mayoría De las películas Ni siquiera alcanzaban A pasar por la sala Me llaman Mank 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 Mejor película Mejor actor Y actriz de reparto Mejor director Guión Y banda sonora Mank El film inspirado En el guionista De la reconocida película El ciudadano Kane Lidera Las nominaciones De este 2021 Después de perderlo todo Una mujer decide Dar un vuelco En su vida Y en una casa rodante Empieza una vida Nómade por el Medio Oriente Norteamericano Una película cruda Y aplaudida Por la crítica Que destaca El trabajo De su directora Sao se proyecta Como un peso pesado Y yo creo que Ella va Va a conseguir Traspasar esa barrera Digamos Y convertirse En la segunda mujer Ganadora Del Oscar Para el mejor director El año pasado Se había cuestionado Que no se había nominado A ninguna directora En la categoría Mejor dirección En el globo de oro Y ahora hay tres Nominaciones para directoras Cosa que ya es Verdaderamente un hito No puede ser No puede ser Ayuda No termino No puede ser En la animación Soul llega como uno De los candidatos Para la categoría De mejor película animada El spin-off de Star Wars Suena como uno De los ganadores Para mejor serie de drama Y nos trae Como protagonista Al actor chileno Pedro Pascal En The Mandalorian No cualquier persona Es capaz de Llevar una serie A sus espaldas Casi al completo Obviamente que Pedro Pascal Tiene la ayuda De Villoda Pero yo creo que Lo mejor de Pascal Está por venir La serie que refleja La realidad A través del tiempo De la corona inglesa Es uno de los clásicos De los globo de oro Tras cuatro temporadas Y varios premios The Crown Apunta a ganar La categoría De mejor serie Nuevamente Y por segundo año Consecutivo A mejor actriz La antesala A los Oscars Ya está en movimiento Y esta vez En formato online Nos trae Lo mejor del cine Y la televisión Que tuvimos En el año 2020 Un año complejo Para muchos En donde la industria Audiovisual Se ha vuelto esencial Para sobrellevar El encierro Una de esas espumas Marina Sorprendió turistas Y locales Al cubrir Varias playas En la Argentina El impresionante Fenómeno Pudo verse En distintos balnearios En las playas De Mar del Plata Y Santa Clara Del Mar En algunas zonas La espuma Llegó hasta los 50 centímetros De espesor Y se extendió En toda la orilla Según expertos Este fenómeno Ocurre cuando El oleaje Se combina Con la materia orgánica De la costa atlántica Y forma un efecto Y forma un efecto Como detergente En lavadora Al mezclar aire Materia Y agitación Y ponga atención Con lo que viene Una pareja En Sudáfrica Iba a sacar A pasear A sus mascotas Cuando revisó Su cámara De vigilancia Y descubrió Que un cocodrilo Se encontraba En el fondo De su piscina Se cree Que el animal Llegó Desde un río Cercano De una provincia Al noreste De Sudáfrica Luego de las lluvias Provocadas por el ciclón Eloís El equipo de rescate Ató una cuerda Alrededor de la mandíbula Del reptil Y tras varios intentos Lograron sacar Al animal Tapándole los ojos Para evitar Estimularlo El cocodrilo Fue trasladado A un santuario Para someterlo A un análisis Por el departamento De conservación De la naturaleza Después de lo cual Será liberado En su hábitat natural Con estas imágenes De este cocodrilo En la piscina De un hogar Allá en Sudáfrica Vaya sustito Vamos a la pausa En 24 horas central 24 horas Nuestro equipo digital Logró reunir En un solo artículo Todos los centros De vacunación Disponibles En el país Para este proceso De inmunización masivo Contra el COVID-19 Para conocerlo Ingresa a nuestro portal De noticias 24horas.cl De esta forma Vamos cerrando 24 horas central Ya viene TV Tiempo Y después un nuevo capítulo De Fuerza de Mujer Que lo disfruten Muy buenas noches ¿Qué pasa? 30 minutos 2 minutos No 16 minutos Nos vemos Continuando La school